Muy importante, enhorabuena a los cazadores por ganar el evento, ¿vale? Y que sepáis que este vídeo es sobre cómo funciona el evento, no sobre cómo ha terminado, ¿vale? O sea, a mí sonhorabonas a los cazadores, ¿vale? Y a los titanes, aparentemente, que han tenido los fuegos artificiales. Vamos a empezar. Así estoy con el evento, con lo que ha hecho Bungie con Juegos de Guardianes 2021. O sea, uff, tengo unas ganas de soltar... Bueno, de hecho, lo que acabo de soltar, o sea, es que acabo de soltar la opinión, pero es que aún sigo como, en plan, ¿qué estaba pensando Bungie con este evento? Llevamos todo el evento con fuegos artificiales de titanes, cuando realmente casi no han ganado ni un día. Luego, por otra parte, las banderas actualmente muestran a los titanes ganando, en plan, ¿what the fuck? No han mostrado resultados de ningún tipo durante todo el evento. Bueno, básicamente, este soy yo, dando mi opinión, me critica y quedándome un poco a gusto con lo que opino. Es como una opinión de un jugador, en plan, mía. Vale, decidme vosotros qué opináis abajo en los comentarios, pero quería quedarme a gusto con este vídeo y decirle a Bungie lo que pienso. Bueno, así que vamos allá. Hay tanto que tengo que decir sobre este evento que no sé por dónde empezar. Para empezar, o sea, ¿veis esos fuegos artificiales? Llevan aquí desde que empezaron el evento. Y se supone que solo debían aparecer al final durante esta ceremonia de cláusura. Llevan semanas. Y además son de los titanes, ¿vale? ¿Y veis eso? O sea, ¿what the fuck? O sea, se supone que han ganado los cazadores y actualmente los titanes están en cabeza. Se pueden seguir ingresando medallas. Vale, Bande sigue ahí. Esto solo es el inicio, ¿vale? Hay demasiadas cosas que quiero decir sobre esto, ¿vale? Sobre todo uno de los temas más importantes siendo el sistema de puntuación. ¿Vale? Aquí, ni idea, tiene... O sea, la gente no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Por cierto, podéis reclamar ya las recompensas. Si os ponéis... Bueno, si habláis con Zabala, os ponéis sobre el símbolo y tal, ¿vale? Sí, o sea, los resultados son muy importantes. El año pasado hubieron problemas, ¿vale? Básicamente es como que lo amañaron. Hicieron cambios durante el evento para estabilizar las puntuaciones de algún modo. En plan, ¿what the fuck? Bueno, luego este evento nos explicaron mejor lo que tenían planeado. Y básicamente tienen en cuenta la cantidad de jugadores que hay. Y hay una especie de algoritmo que se ocupa de hacer que las cosas sean justas. Es decir, si hay tropecientos cazadores, pues la puntuación que obtienen tiene que ser entre todos los activos. Bueno, y también cuentan los activos. No es que esté del todo mal, ¿vale? Al menos lo perfeccionaron un poquito después de los errores del año pasado. De todos modos, es en plan, no. O sea, para un evento como este, no nos puedes decir una semana, Oye, mira, han ganado los cazadores. Oye, mira, han ganado los titanes. Y ya está, tío. Tienes que mostrar algún tipo de puntuaciones. Seguimos esperando que muestren puntuaciones. Es posible que Bungie lance un pequeño artículo mencionando la victoria de los cazadores. Mostrando algún tipo de resultados del evento. Pero eso es algo que tienen que hacer semanalmente. Por no decir diariamente. Es decir, tendría que haber algún lugar donde podamos ver cómo va la cosa. Y no solo estos pinches estandartes, ¿vale? Que además a veces se buglan. Como por ejemplo, ahora, what the fuck? En fin. Algún mejor, un mejor modo de mirar la puntuación. Aunque sea metiéndote en Bungie.net, ¿vale? O en el esta semana en Bungie. Que nos digan los reportes de cómo ha ido durante la semana. De verdad. Ver cuántas medallas han ingresado. Cuántos cazadores han estado jugando. Cuántos titanes. Ese tipo de información. Porque si no, la gente... O sea, es que... Bueno, no la gente. Es que yo. Es que todo el mundo piensa que esto puede estar amañado. O es que no está del todo bien, ¿vale? O sea, ya sabéis que yo os doy totalmente la enhorabuena a los cazadores. Y bueno, o sea, siempre he apoyado todas las clases. Pero no quiero decir que esté amañado porque haya perdido titanes. Es lo que quiero decir. Es simplemente que hay demasiados problemas en este evento. Como os digo, los cohetes. Las banderas ahora mismo. Los bugs al no poder reclamar recompensas. Bueno, no sé qué bugs había con los distintivos también. Y el hecho de que no muestren una puntuación en un evento tan competitivo como este. O sea, es incluso en las asambleas de facciones lo hacían. O sea, por favor. Por favor. Esto no me parece bien. Y creo que tiene muchísimo que hacer, ¿vale? Para que este evento esté bien el próximo año. O sea, flipo mucho con que de un año para otro lo único que hayan hecho haya sido añadir cosméticos nuevos. Vale, tenemos la nueva lista de... Os la voy a mostrar si es que no lo habéis visto. Tenemos la lista de asaltos de juegos de guardia de clases, ¿vale? O sea, si eres titán, juegas con titanes. Si eres hechicero con hechicero. Si eres cazador con cazadores. Eso me ha parecido genial del evento. Hay que destacar eso. Vale, tenemos un desafío total. Como siempre, ¿no? También se pueden obtener, de hecho, bastante polvo luminoso. Creo que... Déjame comprobarlo. Creo que sí. Que los semanales de aquí también dan polvo luminoso. Sí. Como en todos los eventos. O sea, pese a que en los otros semanales han retirado el polvo. En los de los eventos siempre hay. Eso está bien, pero como os digo. O sea, tendremos que saber cuántas medallas hemos insertado. Y por cierto, para los que no lo sepáis. Esto es como que va mostrando las victorias, ¿vale? Día tras día, si no me equivoco. O sea, cazador, cazador, cazador. O sea, podéis ver que los cazadores han ganado muchas más victorias, ¿vale? Los hechiceros locos y los titanes solo tienen una ahí. No sé, ¿what? ¿En serio? Creo que es, si no me equivoco, los días. O sea, y estos serían los dos últimos días que quedan. Si no me equivoco. Y es en plan... Horrible. ¿Os parece esto? Una ceremonia de cláusula. O sea, ha sido exactamente igual que los otros fines de semana. Salvo por el pequeño diálogo de Zabala y ese emblemita que nos han regalado. Súper triste. Súper triste. ¿Vale? Decepcionado con este evento. Decepcionado con Bungie por hacerlo de nuevo así. Es en plan... Retiraron cosas como... Días Escarlata que... ¿Sabes? Hay gente que realmente lo quiere. ¿Vale? La mayoría no. ¿Vale? Pero entiendo que hay algunos que lo quieren. Pero sí. La mayoría no lo quiere. Y es en plan... Ni se han preocupado por él. Pero cuando traen un evento como este es en plan... ¿Sabes? No me cabrearía tanto si no fuera porque... No tenemos la SRL. Es en plan... Tío, no me traigas un evento como este... Cuando estemos esperando la SRL. O sea, la última vez que juego una SRL creo que fue en 2016 o 2017. Creo que con Rise of Aron trajeron la última. Además, en Destiny 1 puedes jugar carreras de Sparrows como... Modo... O sea, en partidas privadas. ¿Sabes? Lo cual es genial. Esto no es un evento. Si os preguntáis que han estado haciendo con su tiempo mientras preparaban este evento... Pues aquí lo tenéis. ¿Vale? Son los cosméticos. A ver, no quiero ser tan así. ¿Sabes? O sea, hay un equipo que se dedica a los cosméticos y tal. ¿Vale? Pero sí. O sea, es que le dedican mucho más atención y tiempo a los cosméticos que a ninguna otra cosa. Y por cierto, hablando de cosméticos... Tenemos... Creo que había, si no me equivoco, otro diseño. Tenemos este diseño de aquí. Que es de Juegos de Guardianes 2020. ¿Vale? Del año pasado. Y también tenemos el otro diseño. ¿Dónde está? ¿Dónde están los...? ¿No están ahora mismo? Ah, vale. Sí. Este es uno y este es otro. Perdón. Con el titán no me había dado cuenta. Tenemos dos diseños. Dos armaduras completas. Y todas se... Todo esto... Todo esto se obtiene en Eververso. Todo. Me estás diciendo que no podías meter un espectro en uno de los triunfos. O que no podías meter una nave también en otro de los triunfos. O que no podías hacer que una de las dos armaduras se obtenga a través del evento. Por ejemplo, en la lista. Solamente. O... Solo con esto. Solo con meter una armadura. Un espectro, como os digo, en un triunfo. Y alguna cosita más ya estaría muchísimo mejor. ¿Sabes? Y luego, como digo, o sea, el tema principal es la puntuación, ¿vale? O sea, es algo que tiene que ser esencial en una competición, ¿vale? O sea, los resultados. No me pongas el pinche estandarte y ya está. O sea, el estandarte está guay, pero quiero saber los resultados de verdad. Pero como os digo, igual ahora en unos días pronto nos dan los resultados. ¿Vale? Pero como os digo, es algo que tendrían que haber actualizado día a día o semanalmente como mínimo. ¿Vale? Y sí. Viva los titanes. Fuck. Enhorabona a los titanes también. ¿Vale? Porque habéis estado teniendo fuegos artificiales en la torre todo el evento. Y eso que habéis quedado teniendo. No sé qué más decir. No sé qué más decir. O sea, supongo que en los comentarios también vais a dar vuestra opinión y seguramente tendréis también a lo que decir. O sea. ¿Qué estaba pensando Bungie? Quiero mis SRL. Quiero mis carreras de Sparrow. Así que sí. Resumen. Puntos a favor del evento. Tenemos la concentración diaria. Tenemos la lista exclusiva para clases. Me parece un puntazo. Algo genial. Y de hecho, casi necesario para este tipo de evento. Y ya está. Eso es lo bueno del evento. Luego, cosas para mejorarlo. Como he dicho, puedes añadir, por ejemplo, una de las dos armaduras para obtenerla a través de actividades o jugando el evento. Completando contratos o una mini quest. ¿Vale? Y vas obteniendo la del estandarte a la hora de darte la armadura. Y le metes un poquito de diálogo. Y listo. Tío. Y ya está. Y lo de los resultados. Súper importante. Los resultados es lo más importante. Y luego ya, si quieres, puedes dedicarte a meterle más cosméticos. A trabajar más en la decoración de la torre. Y de nuevo, sé que hay varios equipos que se dedican una a la decoración. Otra a las mecánicas y tal. Pero sí. O sea, sí. Necesitan hacer mejor estas cosas. Y bueno. Creo que ya me he quedado a gusto, la verdad. Te lo juro que necesitaba decir esto. O sea, necesitaba explicar cómo me sentía respecto a este evento. Necesaba dar mi opinión. Esto no me parece bien. Y esa es mi opinión sobre cómo podría mejorar. Y ya está. Yo, cómo ha molado. O sea, fijaos. Mola. Titanes. Enhorabuena a Titanes. Enhorabuena a cazadores y hechiceros. Pues para el próximo año. Fin. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Eso es lo más importante. La verdad. Me gustaría saber qué opináis vosotros. Igual me estoy equivocando a vosotros. Os ha encantado este evento. Los cazadores seguramente no estáis más contentos porque habéis ganado. Pero, como os digo, no se trata de quién ha ganado. Sino de cómo está hecho el evento. Y bueno. Esa es mi opinión. Así que decidme cuál es la vuestra abajo en los comentarios. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.